Sí, hemos tenido mucha ayuda de todos. Muchísimas personas nos han ayudado. Se nos ha aumentado los chicos también. Tenemos seis chicos más. Y agradecemos a todos los que nos ayudaron el fin de semana pasado y el anterior también. Y sí, seguimos necesitando ayuda para el fin de semana que viene, si Dios quiere. ¿Siguen las dos solitas? ¿No dan abasto? No, sí, estamos nosotros dos solitas y mi tío, el marido de ellos, que es el que cocina. ¿Necesitan gente que las ayude a cocinar, a hacer las colectas, obviamente, para recibir donaciones? Sí, las donaciones, o sea, la gente de San Cristóbal nos ayudó un montón. Gracias a Dios pudimos hacer bien la comida. Sí, el que quiera colaborar es bienvenido. Las puertas están abiertas para esas personas. Sí, 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 la persona que quiera colaborar con nosotras, sí, es bienvenido acá, en un comedor. ¿Qué tienen que hacer, al igual que las donaciones, venir acá a tu casa? Sí, muchísimas personas nos acercan, hay otras que no tienen cómo y las buscamos nosotras. Yo o ellas, somos las dos que andamos. ¿El tema del espacio? No, sí, sí, por ahí sí, por ahí no, es todo medio... ¿Qué fue el menú del fin de semana? Hicimos guiso de arroz con... Fideo con pollo. Fideo con pollo, perdón. ¿Y medio tempranito hacen que la gente lo busque? A las 6 de la tarde vienen a retirar, ya para las 7 ya estamos desocupadas mayormente. También la idea es por allí cumplir el tema de los horarios, por las restricciones. Sí, sí, yo a las 7 ya no, ya estamos desocupadas las 2 y ya se llevaron todo. ¿Y después a la familia lo único que le queda es recalentarlos? Claro, sí, hay la familia, bueno, hay gente que come temprano y hay gente que no, pero sí, a las 6 retiran y a las 7 ya no hay más nadie. Pero sí, este fin de semana tuvimos, eran 120 nenes y ahora son 126, se agregaron 6 nenitos más. Bueno, este fin de semana va a ser la merienda, chocolatada con torta frita y, bueno, pancito y dulce. Y bueno, en este caso estaríamos necesitando grasa y pan. ¿Leche? ¿Ya tienen? Leche tenemos, más algún otro cacao o algo, viste, para este fin de semana tenemos. Pero bueno, no viene mal, de última se estoquean. No, no, si traen no viene mal porque se guardaría para el próximo, la próxima merienda, pero para este tenemos. La gente que las quiera conocer, o sea, como trabajan para venir a ayudar, se entrega a las 18, pero ustedes desde qué hora están trabajando? A las 3 de la tarde arrancamos a picar las cosas, para que a las 6 ya está la comida hecha. Y la merienda la entregamos a las 5, 5, 4 y media por ahí, pero sí arrancamos a las 2 a hacer la leche. O sea, que el próximo sábado a las 2 de la tarde las encuentran aquí. Sí, 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 a las 2 ya estamos bien.